Y seguimos en Magic Auto, más comprometidos que nunca en buscarte calidad a uno. Te habla Jusper Muñoz, aquí está tu sueño hecho realidad, Toyota Camry XSE, año 2018, alrededor de 54 mil millas, en condiciones majestuosas, en el color exterior e interior que tú buscas y en el presupuesto que puedes pagar, te vas a economizar un capital versus comprar lo nuevo. Observa bien este video y no pierdas esta super máquina. Observa su frente rediseñado, mira su cámara frontal, sensores 360, esta unidad te trae techo panorámico, te trae cámara 360, sensores frontales, sensores laterales, interiores en piel rojo. Mira el color blanco perla con su capota negra y su techo panorámico como resalta. Mira el spoiler negro, como se le ve los sensores posteriores, su doble salida de mufflers, que hace que se vea mega elegante y deportivo a su vez. Mira el perlado de su pintura, mira ese spoiler, observa, mira la parte posterior, el subwoofer JBL, sistema premium de sonido. Mira ese techo panorámico, observa el lateral del auto, los tintes de privacidad. Oiga, el juguete que usted quiere, las condiciones que usted y nosotros buscamos, nítidas. Mira los paneles, doble tono, cristales eléctricos, seguro eléctricos, alfombras originales, mira las pieles ventiladas, preciosas, con esta franja en suede, color gris, que se le ve brutal. Mira los cabezales, sus dos llaves, mira la butaca del pasajero, el dash, radio touch, navegación, cámara de reversa, cámara 360, sensores 360. Mira ese guía, no está rasgado, no está maltratado. Bluetooth, cruise control, chip panel, puede estirar los cambios como estándar. Te dije, sistema premium JBL de sonido. Oiga, aquí está el mega auto elegante, deportivo, que usted siempre ha soñado. Mira el área de pasajeros, el espacio de piernas muy amplio. Mira el plafón y el techo panorámico, espectacular. Oiga, lo que quiero que en estos minutos, usted virtualmente esté conmigo observando las grandes condiciones de nuestro producto. Mira el mega baúl, el espacio gigantesco, puedes echarlo hacia adelante si necesitaras mayor espacio. Te recuerdo, Magic Autocorp cuenta con financiamiento a través de todos los bancos, cooperativas locales y federales. Trabajamos con todas las compañías de seguros y si tienes trading con o sin deuda, lo podemos tomar. Si no tienes pronto, te podemos ayudar. Pero lo que te invito, oiga, no sacrifique calidad, no compre unidad, con verdad que no llena sus expectativas. No se deje de llenar el oído. Aquí tenemos una calidad, un trato en excelencia de nuestros clientes. Y mensualmente llegan clientes de todo Puerto Rico y comprueban la calidad de nuestros productos. Y clientes de Estados Unidos también, que nos compran acá. Motor, seis cilindros, batería nueva, full label original como todo lo que trabaja Magic. Balance de garantía de fábrica adicional a la certificación de Magic Auto. Te repito, la calidad se ve y se encuentra en la ciudad señorial de Ponce en Magic Autocorp. Solo en Magic.